No lo ha dejado. Bastante difícil. Ha dejado el barrio rato. Nosotros vamos a dar todo lo que podamos y más. A ver, si nos acercamos un poquito más, vamos a hacer un pequeño poco así para empezar. ¡Venga, que somos cuatro! ¡Vamos! A ver, este tema, seguidora Maleficio, en cuanto yo, del grito, esa es la señal para empezar el poco. ¡Vamos a ver, no me mariconeis! ¡Valeficio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!